Tu nuevo hogar está aquí. Descubre un estilo de vida único en Celesta Apartment Living, un desarrollo diseñado para brindarte comodidad y modernidad en cada rincón. Con 18 exclusivas unidades, tienes la oportunidad de elegir entre departamentos de una y dos recámaras, perfectos para ti y tu familia. Con precios desde $1.440.000 y amenidades increíbles como rooftop, alberca, área bici y espacio pet-friendly, cada día será como vivir de vacaciones. Aparta con solo $20.000 y asegura tu inversión. Además, si firmas tu promesa antes del 31 de diciembre, obtén un 10% de descuento. La entrega está programada para agosto de 2026 y contamos con un esquema de financiamiento sin revisión de buró, diseñado para facilitar tu compra. Pregunta ahora y da el primer paso hacia tu nuevo hogar. Ruisto Inmobiliaria siempre ofreciéndote los mejores proyectos en Yucatán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!